Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí contigo compartiendo un poco acerca de mi compartir con la nutrición pediátrica y con todo lo que involucra parte de la alimentación. Y hoy me llamó la atención una mamita en consulta que me comentaba que no tenía suficiente producción de leche. Y como ya he comentado en otros videos, es importante que la mamá tenga un estado de relajación, de aceptación en este proceso que está viviendo ahora. Y hay veces que, por ejemplo, tendemos mucho a normalizar el estrés o incluso no nos percatamos de esto porque yo le preguntaba, oye, ¿cómo se encuentra ahorita? No, pues yo muy bien, estoy tranquila, no sé por qué no me baja la leche. Y justamente lo que yo le decía, que no necesariamente el estar, ahora sí que para ella tranquila, muchas veces el cuerpo no detecta en qué momento sentimos ese estrés. Yo le decía, a ver, imagínese, póngase a pensar en un momento que a lo mejor no sabe qué va a hacer de comer el día de hoy, no sabe si le va a alcanzar para la quincena, a lo mejor su esposo no ha llegado o llegó tarde, no sabe por qué, su hijo no está saliendo bien de calificaciones en la escuela, la suegra ya no le dejó de hablar, ¿no? Y cómo es que hasta cierto punto todo ese tipo de situaciones que vivimos día a día las normalizamos. Pero es evidente que hay alguna emoción ahí que nos está afectando pues nuestro momento actual, porque quieras o no, no es lo mismo que yo esté de bien con mi familia, que tengamos una muy buena comunicación, a que de pronto no nos hablemos, que pasemos de, o sea, que nos veamos y ni siquiera nos dirijamos una mirada o un saludo. Y eso hasta cierto punto lo vemos como normal, pero afecta nuestra, nuestra, esa sensación que yo, cómo yo me siento en ese momento, me siente incómoda simplemente el hecho de que pase esa persona enfrente de mí y no me salude, ¿no? O el hecho de que no me alcanza a lo mejor para la quincena o cómo le voy a hacer para pagar esta deuda, pues no, pues no me preocupa, yo estoy bien. Y date cuenta que muchas veces esas situaciones ahí están pendientes como preocupaciones y no te das cuenta de qué forma están afectando tu situación en este momento, realmente de tranquilidad, de paz, de amor, ¿sí? Pero hay veces vivimos como en ese estrés, en ese, pues así todos estamos. De pronto, estamos a expectativa de que, que me va a contestar el otro, de que me va, cómo le voy a responder, si me alcanzo, no me alcanza, si me van a correr, no me van a correr, si de pronto ya me, ya, ya se enfermó mi hijo, ya me enfermé yo. Todo eso hace que esas, que ese estado de, de, o así que de tranquilidad, de paz en el cuerpo está en estado de alerta, está así, a la espera de lo que pase. Entonces, realmente no, no te percatas, no te, te das cuenta de que estás en esa situación. Y tu cuerpo está en la defensiva y en ese momento está preparándose para afrontar en esa situación que inconscientemente tú no te das cuenta que estás en ese, quizás en esa situación de miedo, de estrés, de elevación de ese, de ese cortisol que no te permite que fluya adecuadamente la leche. Es importante que tú te observes y veas que, que muchas de esas, de esos pensamientos que tú tienes en tu mente no son reales, pero ahí están. Y mientras tú no los voltees a ver, los observes, tu vida misma te va a mostrar como si eso fuera real. Pensarías, pues que no está pasando. Pues date cuenta, imagínate, no está pasando y tú sin darte cuenta de forma inconsciente lo estás viviendo. Porque no es muy probable que te corran de la casa, pero tú sin, sin observar ese pensamiento tú sigues estando ahí, ni siquiera te has percatado que eso no existe. Y tu cuerpo está en alerta porque tiene que estar pendiente, y se me corren, y se me corren. Tú ya estás gastando energía en ese pensamiento que no es real. Y eso en ese momento ya está afectando de manera muy significativa todo tu cuerpo y está produciendo esas hormonas del estrés que obviamente afectan en esa producción de leche. Obsérvate y date cuenta y reconoce esas emociones o qué pensamientos están en tu mente de forma inconsciente y que no te, y no, suele decir que no te, no los has observado, no te has dado cuenta. Si tú los observas y los cuestionas y te preguntas, ¿en realidad me van a correr de aquí? ¿En realidad no me alcanza para la quincena? ¿En realidad le pasó algo a mi hijo? ¿En realidad le pasó algo a mi esposo? Pues no, pero date cuenta cómo todo eso afecta en ese momento tu paz y tu tranquilidad. Y entonces estamos en alerta. Obsérvate y percibe todo lo que hay a tu alrededor y de qué forma está afectando tu situación actual. Cuestiónate, ¿es real o no es real? ¿Puedo llegar a pasar o no puedo llegar a pasar? Las respuestas las tienes tú. Gracias. Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.